La mierda de la UBI andara, todos los jóvenes cogerse, tío. Ahí viene otro, ahí viene otro de la Policía Nacional. Ahí viene otro. Ahí viene otro de la Policía Nacional. Esa anda más que el secuazo. Esa anda más que el secuazo. La auto tiene encogido. Ya, la auto tiene encogido. Ya, la auto tiene encogido. Ide, 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 ide. La que la ha hecho, la que la ha hecho. Ide, 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 ide. Irán, no, dirán, 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 no. Eran nota, eran nota. Vaya pimpazo le ha pegado al coche de la Nacional. Vaya pimpazo. Vaya pimpazo.